Respecto a lo primero, la verdad es que improvisado no fue, a mí me encantaría que fuera improvisado. A mí me encantaría poder improvisar en algún momento, ¿no? Porque la improvisación, la improvisación es el presente. La improvisación es estar en el ahora y estar haciendo algo en el ahora y estar disfrutando con el ahora. Yo cuando escribí ese guión no estaba improvisando, estaba pensando si funcionaría, ya estaba pensando en lo que había hecho. Por desgracia, siempre en el pasado o en el futuro. Pero en realidad, aunque fuera una cosa de decir, bueno, tengo que escribir un guión, era una cosa cero improvisada, ¿no? Todo lo que ves en la película está excesivamente trabajado. Cuando pasó esto, la película se rodó a la de mil y medio. Entonces, en ese tiempo sí tuve tiempo para tapar la mentira de realidad y escribir un guión sólido, o lo que yo considero que es un guión sólido. Los personajes de pieles nacen, como te he contado, el primero de Meishin, el de Ana y el de Ichi, del cortometraje. Y todos los demás eran personajes que uno siempre tiene como personajes en la cabeza que cuando no los puede hacer, pues luego los reutiliza y los pone en otros sitios por la ansiedad de que esos personajes no se piden en guiones que nunca se realizaron y que sigan estando por una necesidad de recuperar. Yo tenía muchas cosas en la cabeza. En concreto, el personaje de Eloy, un chico que tiene desorden de la identidad de la integridad corporal, era algo que siempre me había obsesionado, ¿no? Alguien que quería quitarse una parte de su cuerpo. O el personaje de Lucía, la imagen de una niña sin ojos. La pedofilia, la pederastia, las madres. Todo quien haya visto mis anteriores trabajos, estoy seguro de que otros personajes le pueden recordar a personajes que hay en la película. Para mí, trabajar con los actores fue muy fácil, porque les dije lo que yo quería y lo hicieron. Pero para que te lo cuenten más concretamente... ¡Ay, coño! Se me cae. Para que te lo cuenten ellos, ¿no? Mejor. Digo yo. Yo bien. Todo bien, ¿sabes? Les dije hace esto y lo hicieron. Algunas veces a la primera y otras a la quinta, pero todo en buen rollo. ¿Cómo os sentisteis vosotros, Ichi? Lucía de la frente se ha sacado un micrófono. Uy, mira, no te mates. Mira, lo que provocas. Nada, solo te diré que él no improvisa en nada. Y no te deja improvisar en nada. Y cuando llega al guión está tan bien escrito, tan bien escrito, desde el principio al final, que ya te llena. O sea, no necesitas ni sumarle una coma ni... Y cuando hay alguna cosa que no entiendes o comentas con tu compañero, porque aquí siempre, casi todos somos dúos, ¿no? Vamos teniendo dúos, ¿no? Preguntas, ¿y esto lo vamos a hacer? Y se lo preguntas. Y entonces, igual que a Alex y a Carolina, durante dos horas les contó la película, a ti cuando estás enseñando también te cuenta el porqué. O sea, no hay nada en la película que no esté porque tiene que estar según él, ¿no? Y eso es maravilloso porque tú simplemente te dejas. Y te dejas en un lugar de fuera de la zona de confort que nos ha colocado a todos. O sea, a Macarena Gómez, que es la... Para mí los ojos del cine español se los quita. Yo que soy una persona que hago cabaret y cosas así, me reduce. A Ana, por bueno, o sea, que es elegancia pura cuando la ves andar, es todo lo contrario. Nos saca de nuestra zona de privilegio como autores y nos coloca en un lugar de zona fuera de la zona de confort que es muy ansioso para nosotros también. Pero lo disfrutas tanto porque te lleva tan bien que no necesitas... O sea, las preguntas, las tiene todas... Siempre tiene respuestas. Por lo tanto, te dejas llevar. Y eso es fantástico porque no es nada habitual.